Mañana por la mañana, el Tribunal Federal Oral de la Provincia de Corrientes realizará una nueva audiencia para continuar con la etapa de alegatos en un juicio oral en el que se investiga el homicidio de un subteniente, un jovencito subteniente del ejército, que falleció en junio del 2022 en la ciudad correntina de Paso de los Libres, como consecuencia del maltrato que sufrió como parte del bautismo, ¿saben? ¿Vieron lo que hacen en el ejército? El bautismo de iniciación cuando llegó al grupo de artillería de Monte III. Y allí, por esta gracia que comentaron sus compañeros, terminó falleciendo. Bueno, lo cierto y lo concreto es que hay nueve militares a quienes les han pedido penas de hasta 20 años de prisión por este hecho. Obviamente la defensa ha pedido en algunos casos absoluciones y en otros casos atenuantes. Pero vamos a hablar justamente con el fiscal federal de la provincia de Corrientes, que gentilmente nos atiende, es el doctor Carlos Jaffer, que justamente está siguiendo todo este juicio. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días, Marcelo. Buen día a toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, ¿expectativas para mañana en este juicio oral? Sí. Bueno, lo que está faltando son los alegatos de dos defensas y bueno, después nos correrían la vista a las réplicas y veremos si mañana se dicta la sentencia porque también tuvimos conocimiento en estos días que han fijado otra fecha para el día 21. Yo creería que si no es mañana sería el 21 el veredicto, ¿no? Ajá, o sea que es todo muy ágil y dinámico, porque yo creí que venían las réplicas, las dúplicas y qué sé yo, pero no, es todo bien, bien oral, bien rápido. Y es bastante rápido, más teniendo en cuenta lo que son a veces algunas causas, en este caso esta es una causa que ocurrió el hecho en el año 2022, o sea, estamos a dos años prácticamente de ese hecho lamentable. Y bueno, ya estamos finalizando en el debate oral y público y sobre todo habiendo pedido las penas y bueno, ver a ver qué resuelve la justicia, ¿no? Ajá. Mientras tanto, ¿los acusados están detenidos? Por pedido de este Ministerio Público, cuando la causa se elevó al tribunal, nosotros personalmente he pedido la detención de siete de ellos, que son los más involucrados, que son a quienes pedimos 20 años, en carácter de coautores. Los dos únicos que no están detenidos son los que están como partícipes secundarios, a los cuales les pedimos una pena de ocho años de prisión. Ajá. ¿Cómo fue que falleció Matías? Bueno, nosotros, digamos, hicimos todo un análisis de antes, durante y después de lo que fue pasando. Él fallece por una regurgitación, se llama como, se podría decir, no es técnicamente un vómito, pero es como algo parecido. Ajá. Él estaba durmiendo boca para arriba y evidentemente, digamos, no tuvo los reflejos suficientes en la forma que lo habían dejado estas personas, tirado en un colchón, en una habitación donde él estaba tirado en un colchón en el piso, junto a otros dos soldados, que son los otros dos soldados que, gracias a Dios, son los que no sufrieron la misma consecuencia y son los que nos pudieron reconstruir todo lo que pasó esa noche. Es decir, exceso de bebidas alcohólicas que le obligaron a tomar, porque así es la palabra, le obligaron a tomar. Cuando ellos, por ejemplo, no ni siquiera estaban acostumbrados a eso, también le hicieron hacer ejercicios, lo que le llaman movimientos vivos en el ejercicio, es decir, flexiones de brazo, correr. Y entre medio de eso también le hicieron comer unos fideos fríos, más allá que esa noche se estaba comiendo un asado que habían invitado ellos mismos, estos tres subtenientes que estaban ingresando, pero sin embargo ni siquiera le dejaron probar ese asado. O sea, el asado era prácticamente para ellos, para estos que son los responsables, y estos tuvieron que comer fideos fríos. Y bueno, muere por eso, por toda esa desidia que hubo esa noche, ¿no? Esa irresponsabilidad. Hay un defensor que dijo que esto es la estupidez humana, sí, la estupidez humana, pero lamentablemente acá ha fallecido un joven de 22 años, ¿no? Bueno, hechos como estos, que han ocurrido en varios lugares del país, estos bautismos de iniciación, han provocado que estén totalmente prohibidos y que realmente ya no... Y además son... A ver, el pedido de 20 años de prisión es como ejemplificador, ¿no? Como para que esto no vuelva a ocurrir nunca más dentro del ejército, ¿no? Y bueno, recordemos que nosotros tenemos el caso Carrasco, que es el caso del soldado que después cambió, ¿qué pasó con eso? Después se sacó el... El servicio militar. El servicio militar obligatorio, o sea, lo que es la Colimba. Este es un antes y un después, porque también un poco en las defensas lo que me querían decir es que esto era natural que se haga en el regimiento, en el ejército, o sea, este bautismo de iniciación. Ahora bien, así como esto también se hace en la despedida de solteros también, y que muchas veces hemos tenido consecuencias como la muerte de alguna persona. En este caso en particular, digamos, yo no conozco otro caso donde haya fallecido la persona y la responsabilidad absolutamente de estas personas, digamos, ¿no? Eso no justificaba que estos... O sea, que el hecho que se haga naturalmente en otras oportunidades no justificaba todo lo que le hicieron en este caso en particular a quienes son, en este caso, las víctimas, ¿no? Tal cual, tal cual. En el rugby también ocurre que cuando los chicos llegan a primera división también los pelan, por ahí también se exceden y les hacen tomar demasiado a pesar que por ahí no toman. Hay algunas bromas muy pesadas que también habría que empezar a limitarse, pero sí, han ocurrido y es como que se ponen de práctica y que van de la mano, ¿no? Es como que el que llega a primera o el que juegan los pumas o el que llega... Digamos, les pasa ese tipo de cosas, ¿no? Claro, pero fíjate una cosa. Nosotros tuvimos la suerte de tener testigos que ellos mismos ofrecieron que nos contaban que unas bienvenidas fueron de distinta manera. Por ejemplo, nos han contado que han sido con las mujeres, con los hijos, o sea, en este caso en particular yo lo destaqué el antes, el durante y el después porque antes lo que hicieron ellos es primero lo invitaron por una red de WhatsApp, lo integraron ahí, le empezaron a pedir qué bebidas iban a tomar. Ellos le exigían, los siete integrantes de ese grupo, le exigían a ellos qué bebidas tenían que comprarles para que ellos tomen, hasta los cigarrillos. Cuando llegaron al lugar, les sacaron los celulares, cuando llegaron al lugar, que era el regimiento, directamente no se registran en el ingreso, cuando, si uno mira, y esto yo lo dije en los alegatos, era la bienvenida a estos tres subtenientes, ni siquiera tenemos una foto grupal de ellos. Es decir, ni siquiera... Es como que sabían que ellos lo iban a tratar de esta manera y después todas las secuencias que fueron pasando, es decir, cómo le daban de tomar, por ejemplo, pudimos probar que le dieron de tomar vino con sal, y cuando nosotros pensamos vino con sal, pudimos probar que no era que le pusieron una pizca de sal al vino, era la mitad del vaso de vino, sal gruesa y la mitad de vino. Es decir, era... Y uno de ellos, ahí donde yo señalo que había alertas, que ellos estaban jugando con la vida de esta gente, porque hubo alerta. Hay uno de los chicos que se llama Chayle, que le dijo, yo soy hipertenso, y uno le responde, toma igual, hipertenso, y le tira una palabrota. Es decir, lo replica y aún así le dice, toma igual. O sea, el chico es lo que en realidad, yo lo que dije en el debate, lo que le estaba diciendo es, no quiero tomar más. El otro le dice, no sé nadar, y lo hicieron tirarse a la pileta cuando hacía casi cero grados anoche en el medio, o sea, la intemperie ahí en lo que es Paso de los Libres, ¿no? Tal cual, tal cual. Doctor, de paso que lo tengo, lo aprovecho y le pregunto. Sé que usted ha tenido que intervenir en el caso Loan, en el chiquito este, Danilo Peña, que hace más de casi, casi seis meses que se encuentra desaparecido, y bueno, una causa que ha tenido una muy mala instrucción inicial, efectivos policiales involucrados, desviaron la investigación, entorpecieron la investigación, hubo peritos truchos, se habla de drogas, se habla de narcos, se habla de falsos allanamientos, ¿se puede saber, o se podrá saber después de tanto tiempo, cuál fue el destino del chiquito Loan, a pesar de que se hizo todo lo posible para que el hecho quede impune? ¿Qué piensa usted? Y bueno, en este momento, quien está investigando la causa es el fiscal de Guzmán, el fiscal federal de Goya, junto con la PROTEC. Yo les digo, y tanto la jueza Poser Penso, todas personas muy responsables, se lo quiero decir así, yo por ahí escucho muchas cosas, pero si supieran, son personas realmente responsables y honestas, sobre todo en la forma de llevar adelante el trabajo. Lo que yo estoy, por ejemplo, como fiscal de Cámara, sí estoy interviniendo en algunas descarcelaciones, como por ejemplo el otro día ha pedido la domiciliaria, quien era el comisario que está acusado de encubrimiento y un montón de delitos. Tenemos que entender que este delito es un delito de carácter permanente, es decir, en este momento lo que se está tratando de buscar es la que aparezca Loan, obviamente, y es un delito que, digamos, acude a la sociedad, pero quiero decirle y dejarle la tranquilidad que las personas que están trabajando, más allá de que ya recibieron una causa empantanada, por lo que tengo entendido, es decir, que son probos y que están llevando adelante una investigación, y ojalá lleguemos al mejor resultado. Yo tengo mucha expectativa respecto a eso porque conozco la persona que está trabajando en el caso. Doctor Carlos Jaffer, fiscal federal de Corrientes, muchísimas gracias por su testimonio aquí en el programa, hasta cualquier momento. Gracias, que tenga un lindo domingo. Muchas gracias, Marcelo, y bueno, un saludo para toda la gente y que también tenga un buen domingo. Muchas gracias. Gracias.